La Dirección Técnica de Vivienda lleva a cabo el mejoramiento de siete casas en el barrio San Antonio con el objetivo de poder establecer las mejores condiciones de vida de estas familias. Los mejoramientos están en el marco de los acuerdos del paro cívico. Son siete mejoramientos para poder establecer las condiciones de confort climático para que estas viviendas puedan tener óptimas condiciones climáticas para la misma familia. En esos momentos se hicieron una intervención de cuatro viviendas de las siete estipuladas y en esos momentos también ya se han terminado dos mejoramientos. Estamos en la etapa de ejecución de las otras dos, donde cada una de estas viviendas contemplan una actividad particular. Digamos que en unas viviendas está el término de cubierta, el tratamiento de cubierta, en otro en términos de paredes, el otro de ventanería, el otro tema de pintura y de estas siete viviendas se establecería el modelo para poder hacer el mejoramiento de todas las 1.268 que hay en San Antonio. Con la finalización de las siete viviendas estipuladas, se establecerá un modelo que permita renovar 1.268 viviendas de San Antonio.